Miles de trabajadores que laboran en el exterior soportando temperaturas de hasta tres dígitos coinciden en señalar que no se pueden dar el lujo de abandonar el trabajo porque tienen que llevar comida a la familia. Los más vulnerables nos cuentan cómo se las ingenian para evitar golpes de calor. La semana que empezó mucho el calor, fui y compré un abaniquito y este me sirve mucho. Me siento aquí, me lo pongo para allá, lo muevo para todos lados porque como está chiquito lo muevo para todos lados. Le digo tomar agua, fruta, no comer nada caliente ahorita, no ni café. Pues me refugio abajo de los árboles, en el abanico y así todos los días. Como vivimos de esto, vivimos nosotros, del negocio. Mucha agua. ¿Y los clientes qué dicen? Pues también se quejan del calor y se van abajo de los árboles, de las bancas, ahí en el kiosco. Pues no hay de otra, no hay más que aguantar, pues tomando mucha agua y protegiéndome con este sombrero para que no nos pegue tanto el sol. Y ya cuando nos sentemos más nos vamos un ratito a la sombra a descansar, pero ya cuando sentamos otra vez bien le seguimos otro rato. Ya me dijeron en la compañía que tenemos que agarrar brei, según como esté encima, de caliente. Tenemos que agarrar un poquito más de brei, tomar agua, bastante aguantemos.